Yo soy director creativo. Vais a pulir las maderas de la mesa. Pulir no, vamos a hacha planar. Música Déjame meter la mano, un momento, un momento solo. Un momento. Un momento solo, voy a meter la mano ahí a ver que hay. Que a gusto que está el perro maligno, mata ratones y gallinas. Un ratón. Que a gusto que está el perro maligno, mata ratones y gallinas. Que no nos olvidamos, eh. Hace un tiempo, había gallinas aquí. Y de golpe, Isi desapareció, no la encontraba. Y al cabo de media hora o así, apareció con pruebas del delito aquí. Toda la boca llena de plumas. Y luego, qué curioso, me encontré una gallina muerta. ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién mató una gallina por matar? ¿Eh? Porque es así muy mono y tal. Y no se le puede culpar de nada. Pero llega a ser un perraco de estos, la gente lo miraría mal. Pero no pasa nada. Con esta carita puede matar todo lo que quiera. Porque sé que lo haría otra vez. ¿Eh? ¿Y a cuántos ratones he salvado yo? De estas mandíbulas malignas. ¿Eh? ¡Oh, Dios! Dios, qué máquina de matar. Mira qué diente que es, mi amor. Qué pequeñita que es. Si tan mona que parece, pues a los ratones no les parece tan mona, eh. Ven, Isi. A callar. Antes cabía por ahí, pero como ahora está gorda, ya no se cuela. Va, viste. ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero eso no te indicaba! ¿Pero cómo puedes estar tan mona? Va, viste por ahí, viste por ahí. Se le cae en la cabeza la llave. Bueno. Un día maravilloso. A ver, Isi. ¿Tu idea es cuberte todas las plantas de la casa? ¡Qué perra bastota! Si algún pesado dirá que esto es para purgar, que no sé qué, que sí, ya lo sé, tranquilo. Bueno. Aún tenemos tiempo. ¿Son colocaciones masculinas? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Me lo voy a cambiar de lado, porque cómo me duele. Sí, claro. Primero de todo, me gustaría pedir disculpas por no haber subido un vídeo antes, ya que me siento muy culpable de no haber... Sí, piensa que sí. Voy a hacer un vídeo cuando me dé la gana. Y si tardo dos semanas, aunque había dicho que iba a hacer uno semanal, y es verdad, trato de cumplirlo, pero a veces, pues yo qué sé, me salen muchas cosas de curro, diseño, proyectos y tal, que se me acumula todo, y me bloqueo un poco y no hago vídeo. Pero... La idea es eso, uno por semana. Lo cual lleva bastante curro, ¿eh? Parece que no. Parecen vídeos de mierda que... Mira... Mira esto tal. Pero en el fondo iba curro, ¿eh? Estábamos grabando, pero hemos parado, ¿por qué? ¿Y sí? Para que sus esclavos lo recojan. Para demostrar quién manda aquí. Todo el campo tiene para vomitar. Y ahí también está vomitando. Todo el campo. Y decide vomitar a uno... Dos palmos exactos para cuadrarlo. Para que yo tenga que llevar esto ahí. Dime líder, ¿qué quieres que haga ahora? El tema es que de tanto estar en la oficina y en casa, pues nos hemos venido aquí y voy a quemar un poco de calorías en la cama elástica. Que para eso la tenemos. Y lo mejor es ver, ahora que ha llovido, la potencia que tiene. Mira las bambas, lo mojadas que están y solo el césped, ¿eh? Imagínate la cama elástica. Pero es brutal la potencia que tiene cuando está mojado. Es como si saltaras siempre con una gorda acostada, ¿sabes? La más potencia. ¡Dios! Buah, pues si no me voy a acabar mojado ni nada. Es que debe estar chopa, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Puta vida! Buah, nada, que ya estoy mojado. ¡Buah! ¡Cuidado! ¡Buah! Voy a pillar la tabla skate, que me voy a meter aquí, que mola bastante. Así que me voy muy rápido y vengo. ¡Oh, va perfecto, eh! Va mejor que cuando está seca. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Oh! 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 ¡No puedo más! Estoy per muerto. ¿Y ahora? ¡Dentré el oído! Mira, es que vota más, ¿eh? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Desnucateo algo! Pero ¿dónde vas saltando así? Tienes que saltar así. Y parábola. ¡Una parábola determinada por los átomos! ¡Vale, vale! ¡Eso sí! ¡Eso es otra cosa! Realmente, este V-Log iba a ir un poco de motocross, íbamos a pillar los dos las motos, íbamos a ir por ahí, pero me he dejado la GoPro. Y además, cuando hemos llegado, se ha puesto a llover tanto, que realmente pensaba que ni grabaría. Y bueno, iba a ir de motos y no ha habido motos. Pero, eso no quita, que vaya a hacer el buen quillo, y vaya a encenderla y hacer unos, unos wheelies por aquí, rollo, rollo Willy Boys, ¿sabes? Estos chicken wings. Así que, me voy a por la moto. Y ya está. Y ya está. Pobrecita, que está toda mojada y tiene, tiene miedo por los ruidos fuertes de la moto. Mi amorcito. Odia todos los ruidos fuertes. Pero luego, ella es la primera escandalosa, ¿sabes? ¿Sabes a quién me suena? A mí. Son iguales, pero con menos pelo. Bueno... ¡Hala! Qué fuerte. ¡Dios! ¡Qué ratón! ¡Dios! ¡No me muerdas a mí! ¡No me muerdas! Qué loca que estás. ¡Uh! ¡Qué pista, perro! Yo creo que si hago ver que vomito, dos o tres veces seguidas, vomito de verdad. ¡Cómo huele a perro! ¡Ay, para! ¿Qué haces? Casi vomito, te lo juro. ¡Para! ¿Por qué pasa? Y si cree que te estás purgando y quiere ayudarte. Es verdad. La parte de la intro ha sido que hemos ido, antes de venir aquí, hemos pasado por el taller de, bueno, Studio Grippers y tal, para ver cómo iba el mueble que había diseñado para la oficina. Y bueno, va quedando bastante guay. Entonces, en breve, de todo esto estarán los planos listos en la web. Y será rollo así. Todo muy lineal, explicado con las diferentes partes, porque esto realmente son tres partes con encajes, que luego se sueldan con varias puntas para que no recaliente mucho el metal y todo esto. Y bastante fácil de hacer. Entonces, esto te lo podrás hacer tú. Lo podrás mandar a hacer y estará todo el plano con los links y todo. Entonces, con esos planos y, bueno, esos archivos, podrás conseguir este tipo de mueble a un precio ridículo comparado con lo que te costaría en una tienda de estas de diseño y tal. Porque esto vale muy caro. Yo he cobrado por cosas similares o incluso cosas más simples bastante pasta. En estas patas, fácilmente, el diseño por 500, 300 euros no baja. El diseño, ¿eh? Luego esto en la tienda te lo encuentras por 500 euros seguro. O no sé, alguna burrada seguro que te lo encuentras. Porque como es algo exclusivo y no es un IKEA, pues allí donde lo encuentres será carísimo. Entonces, la gracia es que de esta forma yo lo hago accesible a todo el mundo. Y, bueno, realmente es como, no sé, es como ofrecer mi diseño industrial mucho más económico. Pero, bueno, en los siguientes vlog también hablaré de más temas de diseños para faux, de proyectos de pisos, proyectos varios y bastantes movidas así que me molan bastante. Y, bueno, espero que te mole. Si no, pues nada. Y también decir que he creado un Instagram de Many Waves que, si lo quieres seguir, ahí cuelgo bastante movidas más de behind the scenes de todo esto. Y más cosas que no metería en mi perfil personal. Y ahí sí que voy a meter más cosas relacionadas con todo esto, temas de diseño, vlog y tal. Y, bueno, no sé, aquí estoy con mi moto y tal. Así que, bueno, ya no sé realmente qué más decir. Estoy cansado, tengo ganas de irme a dormir porque he hecho suficiente el mongolo por hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog. ¡Suscríbete al canal!